1 1 2 3 2 2 3 4 5 7 7 5 buena A mi tambien me ha pasado esa madre wey Dos granadas le caieron wey No se wey, no se porque wey, pero si Si me ha pasado esa madre Ya me marcó una muerte wey Pues todo ya romernaste wey No faltan dos porque tu llegaste a uno Faltan dos, si wey Asi es Hay que irnos wey Hay un carro ahi no viste No me fijé la neta wey Voy a buscar wey Lo que si te digo que traigo llave no En el garage wey Simón, para aca vengo wey Aqui hay una moto de tres pero no wey Si aqui hay un doloreng wey, todo bien Estoy para alla contigo wey Hola se ocupas Yo de ninguna a la verga Yo de ninguna wey Ah ok Ando bien wey Ando bien wey Simón Simón, pero para que llegues a una Para usar la llave wey Ah Ok Tengo raza, tengo raza Ok En la línea recta No me pueden alcanzar No se iba sacando mas rapido Y si me... Viene la moto no? Chingada madre no careco no falles ahora No falles ahora Las maniobras Ya no hay google amigo Chingada madre wey Si no ya va ni madre wey Si esta uno wey Ya están a emponcharme wey Tocaron 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 Casi la marca en rojo wey Si Tengo gente atras серьез de chingada... Madre wey a ver que hay otro ahí cerca aquí hay otro mira este es otro ay castra no no y una moto y dos de loria en tras de mí